Como resumen, todos somos recursos valiosos, todos somos personas valiosas y todos nuestros planteamientos son muy valiosos. Hay que consolidar los éxitos, de nada vale ganar el primer partido del torneo, de nada vale jugar y ganar las semifinales cuando nos corresponden y tenemos que llegar a las finales en plena rendimiento y eficacia. Y el éxito como siempre es un trampolín para acceder al siguiente nivel. Esto es una de las cosas que desgraciadamente en la mayoría de los deportes y para todos los técnicos, no importa el deporte, no importa el nivel, no importa el grado de élite o de formación que entrañe, la mayoría de las personas, jugadores y público en general plantea que ya hemos llegado, que bien respiramos y ya está.